¿Qué es lo que más vas a recordar del sexenio de Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto empezó mal y terminó peor. Empezó con una elección comprada y terminó repudiado por la mayoría de los mexicanos que le reprochan la corrupción, la impunidad, la ineptitud. Así es. Yo creo que el último día de Enrique Peña Nieto me deja un recuerdo que no es de Enrique Peña Nieto, es de la gaviota diciéndonos que a partir de la Casa Blanca ella no tiene por qué dar explicaciones que lo va a hacer, pero que todo fue legal. Ese es mi recuerdo de Enrique Peña Nieto, es la gaviota hablándole a los mexicanos y regañándolos en la televisión. Se simboliza, digamos, toda la gran metáfora de la televisora creando un candidato, un candidato que no puede ser presidente, una corrupción que no es moral, pero que la gaviota nos dice que es legal. Es probable que el tiempo modifique lo que hoy puede asumirse como la memoria de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, son tres ideas las que al finalizar el periodo quedan para el recuerdo. Se trata de la imposición de las reformas estructurales para Beneplácito del Gran Capital, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por la que su gobierno hizo de todo para dejar impune y, por supuesto, los escándalos de corrupción que tuvieron en la Casa Blanca su mayor referente no por cuantía y sí por la inmoralidad política de la adquisición y el desenlace. Fue con la atropellada retórica de Teleprompter, causante en parte de los desbarres originados en su propia ignorancia, que encontramos por decreto extraconstitucional aquello de vencer inercias y resistencias, esa verbalización de un rasgo adicional, la represión contra los que se opusieron a sus designios, contra los que exigieron justicia o evidenciaron la corrupción e impunidad, ese binomio cuadrado que resume a todo un sexenio.